Roberto Vinces tiene todos los detalles, adelante. Muchas gracias Perla, se trata de Brandon Brooks, campeón del supertazón y una pieza clave en la línea ofensiva. Ahora esta semana la NBA presentó a sus mejores jugadores en la conferencia Este-Oeste y Joel Envir no fue elegido como el mejor. Bueno amigos, ya todo está listo para la serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Amigos en casa, Perla, ¿cómo es? Apoyen sus deportes locales.